estimados cómo están soy maxi bueno como les dije en el vídeo anterior vamos a intentar ver cómo funciona el voltaje de la diferencia de potencial que aplica o que hace cada qué significa la diferencia de potencial y la corriente no uno siempre escucha voltaje corriente miliamperes amperes es muy simple es todo lo mismo y si uno tiene algo palpable algo que puede imaginar con su mente digamos en su cabeza imagina cómo funciona la corriente y el voltaje puede comprenderlo si uno arranca con la matemática de movida digamos no lo va a entender en su momento se explicará lo voy a explicar que es la ley de ohm para que es la ley de walter kirchner hay un montón de cosas para ver pero es un poco aburrido al principio porque uno no entiende ni puede tocarlo ni verlo y entender algo que no uno no puede tocar ni palpar a veces se complica al menos a mí me complica mucho bueno vamos a entender algo muy simple esto es una fuente de alimentación o una batería ok tiene 12 volts algo muy clásico y qué significa eso este cuadradito guarda energía o tiene energía suficiente cuanto 12 volts 12 vol que bueno vol significa diferencia de potencial o sea que de acá al piso que en el piso sería 0 vol 0 vol ok hay 12 serían digamos calculo como 12 metros este tamaño del tanque depende de la batería si la batería es muy grande como la de un auto tiene 12 voltios pero con mucha cantidad de agua o sea que puede entregar mucha corriente ahora voy a explicar lo que es corriente cuenta corriente acá en realidad 0 depende de lo que uno consuma vamos a suponer que por un caño que tiene puede circular por este caño puede circular un amper un amper y esto es esta batería de 12 volt puede entregar como máximo 10 amper hora a veces lo ven en mini amperes pero vamos a ver tranquilos 12 volt 10 amperes ok si acá hay un amper que circula por supuestamente por este caño 12 volt dividido se hace un cálculo que después lo vamos a ver lo que la idea donde probé a aplicar lentamente van a ver que puede entregar 10 horas digamos porque son 10 amperes hora entonces puede con 12 volt 10 volt 10 horas exactamente un amper ahora si este caño fuera más gordo y fuera de 2 amper duraría 5 horas porque el gasto sería mayor ahora este tanque tiene 12 volt y acá está cero como puedo cambiar el voltaje del tanque simplemente lo subimos hagamos de cuenta que el tanque ahora es de 300 gol un poco más grande de tamaño vamos a poner que más grande y hasta el piso que cero gol tenemos 300 voltios de diferencia acá hay 300 gol está la diferencia de potencial esto es lo que uno a veces no comprende que es el voltaje bueno es la diferencia de lo de cuánto hay en la fuente hasta el cero gol ok simplemente eso y después cuánta corriente entrega uno se confunde porque ve una batería que dice 5000 mini amperes 4000 mía amperes bueno mini amperes mil y de 1000 amperes o sea que es 115 o sea perdón mil y 25 ya son 50 pero bueno depende de cómo lo llame cada uno y si en realidad no está bien dicho en mi amper amper en batería que es eso es que es un poco confuso no si fuera un coche tiene 60 amperes serían 60 mil mini amperes sería un montón por eso la batería de los de los coches tienen 60 amperes por lo menos eso es una son formas de llamarlo pero eso no significa nada significa lo que puede entregar como máximo o sea acá tenemos 300 volt y acá tenemos ponemos una carga que es un producto si vamos a hacer de cuenta que es una canilla y esta canilla la regulamos para que por acá salga 300 litros tiene este tanque que salga un litro por hora simplemente va a durar 300 horas o sea el cálculo de lo va a decir si acá 300 perdón 60 amperes discúlpenme 60 amperes tiene y yo le le pido que salga un litro por hora va a durar 60 horas exactamente 60 horas esta es la carga esto lo que llamamos una carga que después vamos a ver qué es una carga todos los circuitos tienen una carga siempre porque si uno de una pila en la mano agarra una pila como ésta en la mano no tiene nada acá dice que hay 15 volt de positivo negativo o sea del positivo es este al negativo que es el 0 hay 15 volt pero cuánto hay de carga no hay nada cuando yo acá le conecte un led 2 un motor un lavarropa le importa lo que fuera esto lo que va a hacer es generar una carga y dependiendo de esa carga de cuántos litros por así decirlo me consuma de agua por hora es lo que me va a durar el tanque ok a veces esto el voltaje suele ser que viene de una fuente alimentación y es ilimitado siempre y cuando esté enchufado al tomacorriente de la casa no por supuesto pero este voltaje siempre va a estar limitado siempre por el amperaje que puede entregar ya es una fuente alimentación sea una batería o cualquier otro tipo de dispositivo que nos dé electricidad siempre dar un límite de corriente recuerden eso o sea no importa cuánto le pidamos nosotros si es un litro por así es medio o 10 litros por hora nos va a entregar esto digamos que su máximo 60 amper o sea si la canilla capi de 60 litros porque es muy grande la canilla y muy grande el caño va a durar solamente una hora teóricamente pero no puedo darme entregar más amperaje por más que la canilla ya la haga más grande y yo le quería pedir más de 60 amper no va a poderlo entregar al igual que 300 volt después hay conversiones que se van aprendiendo de cómo convertir voltaje en corriente y demás cuando veamos transformadores y bobinas pero por ahora entiéndanlo así está la diferencia de potencial recuerden eso es la altura en la que está el tanque de agua o la fuente de electricidad de corriente la fuente de voltaje como le gusten llamarlo fuerte alimentación no importa qué altura sea puede ser 3000 volt que es muy alta puede ser 0,05 amper tiene muy baja corriente y mucho voltaje que es lo habitual pero está muy alta pero puede entregar en un caño muy muy finito muy muy finito esto es en el caso de cualquier fuente de alta corriente de alta tensión perdón que puede ser un bollero eléctrico para el ganado puede ser la chispa que enciende las bujías de los coches es algo muy clásico o como vimos acá un voltaje muy bajo y una corriente muy alta como es las luces de los autos el encendido de un auto las cosas de los coches cualquier cosa de los autos tiene un voltaje bajo un consumo de corriente alto otro caso muy extremo es una soldadora eléctrica de punto uno suelde y un arco de voltaje que suelda algo tiene un voltaje muy bajo pero una corriente muy alta 200 300 amperes 400 amperes en el caso pero un voltaje muy bajo o sea altas corrientes y altos voltajes no se suelen ver sería algo muy poco práctico muy poco lógico y es muy poco habitual usarlo ya en electrónica de potencia vamos a ver corrientes altas y voltajes altos pero no son demasiado altos siempre vamos a jugar con voltajes altos o con corrientes altas ambas cosas no porque son difíciles de generar y además peligrosas pero se entiende esto el concepto el voltaje es la altura del caño la altura que está el tanque y la capacidad del tanque que pueda entregar sigamos a digamos que es el amper y digamos esta canilla que sería la carga acá hay un mal de citó cuántos baldes puede llegar a llenar si acá le ponemos más baldes porque necesitamos más agua y ponemos que la canilla sea más grande de 60 amperes ponemos 30 amperes por ejemplo un 30 amperes va a durar dos horas o sea en dos horas me va a llenar los dos tanques y se va a acabar así funciona esto es el primer capítulo que es voltaje y corriente cualquier duda que tenga la ponen los comentarios nos dan un like si te gusta si no y vamos a seguir aprendiendo lentamente de a poquito voy a abrir abrigando vídeos los componentes básicos van a ver que son muy pocos componentes no hay muchos no tengan en la mente que son un montón de componentes porque son pocos son 4 o 5 está hay muchas formas tamaños y diversas características de los mismos que hacen pero hacen siempre lo mismo ya lo van a ver y van a entender que simple es un abrazo